Y seguimos amigos en CMD, tuvimos a Hugo hace un ratito y ahora tenemos al señor Paul London que sorpresivamente habla muy bien español. Paul, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias por tenerte. ¿Qué tal? ¿Qué significa imperio para ti? Pues imperio va a ser algo nuevo, algo fresco, algo muy grande. No es nomás un show y ya no se van y ya que bueno era. No, es como cuando es el próximo, el próximo porque de verdad queremos crecer esta cosa con imperio. Debe de crecer para que la gente de Perú y de toda América del Sur tengan ese orgullo. Deben estar orgullosos porque hay bastante talento aquí. Imperio marca un antes y un después en la historia de la lucha libre en el país por lo grande que es. ¿Qué se siente ser parte básicamente del evento más grande de lucha libre en la historia del país? Ah, pues de verdad es un honor, es un honor y no sé, se me hace como ya quiero estar en el show, ¿verdad? Antes tengo que todavía ir a otros países antes de querer regresar aquí, pero ni quiero ir a estos, a los otros shows. Nomás me quiero quedarme aquí porque hay una energía aquí. Aquí es casi como que puedes sentir el piso que está como rumbling, un buzz. No quiero que se vea nunca, nunca que se vea ese sentido, la energía, ¿no? Tal vez me voy a la selva después del 25 y me quedo, no sé. Sería bueno. Entonces, te invito por favor que invites a la gente una vez más a que sean parte de Imperio y Lucha Libre. Por favor a todos allá afuera en Perú o donde sea, en Sudamérica, por favor vénganse. Imperio y Lucha Libre, 25 de marzo. Yo les doy un abrazo a todos. También les doy un golpe. Listo, Paul, muchísimas gracias. Gracias. Y gracias a ustedes por seguirnos.